La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón del Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículo 1 al 5. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos no juzguen y no serán juzgados porque así como juzguen los juzgarán y con la medida que midan los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano? Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo cuando tú llevas una viga en el tuyo. Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Bueno mis queridos fieles yo les exhorto a ustedes a que sigamos con nuestro rezo del Santo Rosario especialmente del misterio gozoso correspondiente al día de hoy. Lunes 21 de junio de 2021 agradeciéndole a Dios por las siguientes razones. 1. Por el don sublime de la enseñanza de Jesús cuyo aprendizaje nos revela sobre la importancia de la práctica para llevar a cabo un juicio de manera correcta. Jesús mismo declaró de que la práctica de juzgar a los demás debe de hacerse con mucha sabiduría y sobre todo con el espíritu de misericordia. Y según Jesús es bueno y es recomendable que dialoguemos entre todos para obtener una solución más humanamente posible. Porque si somos muy severos Dios también nos trata de la misma manera. En efecto no juzguéis para que no seáis juzgados. Así fue tal como se narra en el Evangelio según San Mateo que acabamos de escuchar el día de hoy. 2. Por el don del Santo Rosario en el que nos permite poder recurrirnos a la Virgen María y sobre todo por el canal de YouTube del Patrio del Buen Pastor. Cuya misión es propagar las enseñanzas de la Sagrada Escritura y llevar la buena nueva del Evangelio del día. Y seguir recitando el rezo del Santo Rosario desde la ciudad de Panamá a todos los seres queridos en el resto del mundo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre Señor mis labios para alabar tu nombre y el de tu Santa Madre. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en que en tu bondad y misericordia infinita me los perdonas y me darás la gracia para no volverte a ofender. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo Señor nuestro. Amén. Primer Misterio Quiero decir que sí Quiero decir que sí Quiero decir que sí Como tú Como tú Como tú Como tú Un día Como tú María Quiero seguirle a Él 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 Como tú María Como tú Un día Como tú María Como tú La anuncia La anuncia del ángel a la Virgen María y la encarnación del Hijo de Dios Entonces María dijo He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Dios escoge por Madre María Una Juvencita de Nazaret Pura, santa, humilde y adornada de todas las virtudes Que poco caso hace Dios de las grandezas humanas Mantendré mi pureza y me impondré una fecha fija para mi confesión sacramental Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Oh Jesús Perdónanos Nuestros pecados Sálvanos Del fuego del infierno Y guía a todas las almas Al cielo Especialmente Aquellas que necesitan Más de tu misericordia Amén Segundo misterio Tantas cosas en la vida Tú sufres en plenitud Y no son más que mentiras Que desgastan la inquietud Tú has llenado mi existencia Al quererme de verdad Yo quisiera madre Que pueda amarte más En silencio escuchaba La palabra de Jesús Él hacías pan de vida Meditando en tu interior La semilla que ha caído Ya germina Ya está en flor Con el corazón En fiesta cantaré Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María La visita de María Santísima a su prima Isabel Y María entrando en casa de Zacarías, saludó a Isabel María estuvo tres meses en casa de su prima Y a pesar de que era madre de Dios, sirvió Isabel como una dirigente empleada Prometo ayudar a mi semejante siempre que pueda, tanto en lo espiritual como en lo material Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amén Gran Señora, oh Jesús, perdónanos nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno y guía todas las almas al cielo, especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia, amén Tercer misterio Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor Donde haya injuria tu perdón Señor, donde haya duda fe en ti Maestro, ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado, como consolar Ser entendido, como entender Ser amado, como yo amar Hazme un instrumento de tu paz El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el portal de Belén Y María dio a luz a su Hijo primogénito Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre Jesús nos da un ejemplo de humildad contra la vanidad y soberbia de la vida De pobreza contra el hambre insaciable de riquezas De mortificación contra el desmesurado afán de delicias Prometo llevar con resignación las penas, incomodidades y tribulaciones que deba sufrir Por amor a Jesús que quiso sufrir por mí desde el momento de su nacimiento Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos María, Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Oh Jesús, perdónanos Nuestros pecados Sálvanos Del fuego del infierno Y guía a todas las almas Al cielo Especialmente Aquellas que necesitan más De tu misericordia Amén Cuarto Misterio ¿Quién será la mujer Que a tantos inspiró Poemas bellos de amor? Que rinde en honor La música y la luz El mármol, la palabra y el color ¿Quién será la mujer Que el rey y el labrador Invocan en su dolor? El sabio, el ignorante El pobre y el Señor El santo al igual que el pecador María es Es la mujer Que desde siempre El Señor se preparó Para nacer Como una flor En el jardín Que a Dios se enamoró María es Esa mujer Que desde siempre El Señor se preparó Para nacer Como una flor En el jardín Que a Dios se enamoró La purificación de María de Santísima En la presentación de su hijo En el templo de Jerusalén María y José Llevaron a Jesús a Jerusalén Para presentarlo al Señor ¿Por qué nos excusamos Con tanta facilidad Cuando se trata De cumplir con nuestros deberes? Cumpliré con mis obligaciones Y rebeldía Considerando mi criatura de Dios Atacaré las leyes De la iglesia de Jesucristo A la que pertenezco Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientres Y bendito es el fruto de tu vientres Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientres Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Amén El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientres Amén Llena eres de gracia Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientres Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientres Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientres Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientres Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientres Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientres Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientres Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos María María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Oh Jesús Perdónanos Nuestros pecados Sálvanos Del fuego del infierno Y guía a todas las almas Y guía a todas las almas al cielo Especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia Amén Quinto misterio María Tú que me llenas de amor Tú eres la luz que me lleva el Señor Con mis canciones te traigo poemas que nacen de mí Por las mañanas cuando sale el sol Veo tu rostro cerca del Señor En la estampita que acuerda en el cuadro de mi habitación Dios te salve María 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 Virgen pura en el parto María María En tus manos ponemos Nuestra fe y la esperanza Padrecita querida No te apartes de mí María María y José encuentran a Jesús en el templo Después de tres días Después de tres días Lo encontraron en el templo Sentado en medio de los doctores La Sagrada Familia fue al templo según su costumbre ¿Tenemos nosotros esta costumbre de ir al templo por lo menos los días mandados? Encontraron a Jesús en el templo donde se quedó para demostrar que los hijos tienen voluntad de seguir su vocación Y que los padres no deben oponerse a ella Guardaré siempre el respeto al templo, casa de Dios Procuraré ayudar a los demás a tener devoción a la iglesia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Santa María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Oh Jesús Oh Jesús Perdónanos Nuestros pecados Sálvanos Del fuego Del fuego Del infierno Y guía todas las almas Al cielo Especialmente Aquellas que necesitan Más De tu misericordia Amén Por las intenciones Del Santo Padre Rezaremos un Padre Nuestro Una Ave María Y un Gloria Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase de tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Con nosotros Los pecadores Ahora Tienes la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dios te salve María Hija de Dios Padre En tus manos Encomendamos nuestra fe Para que la ilumines Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Madre de Dios Hijo En tus manos Encomendamos nuestra esperanza Para que la aliente Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Esposa de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo En tus manos Encomendamos nuestra caridad Para que la inflames Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Templo y Sagrario De la Santísima Trinidad Virgen concebida Sin culpa original Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Reina y Madre De misericordia Vida dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados Hijo de Eva A ti suspiramos Y miendo Y llorando En este valle De lágrimas Sea pues Señora Abogada nuestra Vuelve A nosotros Esos Tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos A Jesús Fruto bendito De tu vientre O clementísima O piadosa O dulce Siempre Virgen María Ruega Por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos Dignos De alcanzar Las promesas De nuestro Señor De nuestro Cristo Amén Oremos Te rogamos Señor Que nos concedas A nosotros Tus siervos Gozar de perpetua Salud de alma Y cuerpo Y por la gloriosa Intersección De la bienaventurada Virgen María Seamos librados De la tristeza presente Y disfrutemos De la eterna alegría Por Cristo Yo les digo Que no hagan Resistencia Al hombre malo Del Evangelio Según San Mateo Capítulo 5 Versículo 38 Al 42 En aquel tiempo Jesús dijo A sus discípulos Ustedes han oído Que se dijo Ojo por ojo Diente por diente Pero yo Les digo Que no hagan Resistencia Al hombre malo Si alguno Te golpea En la mejilla Derecha Preséntale También La izquierda Al que te quiera Demandar En juicio Para quitarte La túnica Cédele También El manto Si alguno Te obliga A caminar Mil pasos En su servicio Camina Con él Dos mil Al que te pide Dale Y al que Quiere Que le prestes No le vuelvas La espada Palabra Del Señor Bueno Bueno mis queridos Fieles Yo les exhorto A ustedes A que sigamos Con nuestro Rezo Del Santo Rosario Especialmente Del misterio Gozoso Correspondiente Al día De hoy Lunes 14 de junio De 2021 Agradeciéndole A Dios Por las siguientes Razones 1 Por el don Sublime De la enseñanza De Jesús Cuya aprendizaje Era Exaltar El valor De armonía A tal punto A la que Tú No te dejes Influir Tu vida Por algún Tipo De provocación Que te lo Plantea Más bien Que tú Te recuerdes Siempre De lo que Jesús Les dijo A sus discípulos No hagas Resistencia Al hombre Malo Así fue Tal como Cenara En el evangelio Según San Mateo Que acabamos De escuchar El día De hoy Dos Por el don Del santo Rosario En el que Nos permite Poder Recurrirnos A la virgen María Y sobre todo Por el canal De youtube Del atrio De el buen Pastor Cuya misión Es Propagar Las enseñanzas De la sagrada Escritura Y llevar La buena Nueva Del evangelio Del día Del día Y seguir Recitando El rezo Del santo Rosario Desde la ciudad De Panamá A todos Los seres Queridos En el resto Del mundo Por la señal De la santa cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios Nuestro En el nombre Del padre Y del hijo Y del espíritu Santo Amén Abre Señor Mis labios Para Alabar Tu nombre Y el de tu santa madre Señor mío Jesucristo Dios Y hombre Verdadero Creador Y redentor Mío Por ser tú Quien eres Y porque te amo Sobre todas las cosas Me pesa De todo corazón Haberte Ofendido Quiero Y propongo Firmemente Confesarme A su tiempo Ofrezco Mi vida Obras Y trabajos En satisfacción De mis pecados Y confío En que en tu bondad Y misericordia Infinita Me los perdonas Y me darás La gracia Para no volverte A ofender Amén Ven Espíritu Santo Llena Los corazones De tus fieles Y enciende En ellos El fuego De tu amor Envía Tu Espíritu Creador Y renueva La faz De la tierra Oh Dios Que has iluminado Los corazones De tus hijos Con la luz Del Espíritu Santo Haznos dóciles A sus Inspiraciones Para gustar Siempre Del bien Y gozar De su consuelo Por Cristo Señor nuestro Amén Primer misterio Quiero decir Que sí Quiero decir Que sí Quiero decir Que sí Quiero decir que sí, quiero decir que sí Como tú, María, como tú, un día Como tú, María, quiero seguirle a Él Como tú, María, como tú, un día Como tú, María La anunciación del ángel a la Virgen María y la encarnación del Hijo de Dios Entonces María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra Dios escoge por Madre María, una jovencita de Nazaret, pura, santa, humilde y adornada de todas las virtudes Que poco caso hace Dios de las grandezas humanas Mantendré mi pureza y me impondré una fecha fija para mi confesión sacramental Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora Oh Jesús, perdónanos nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno y guía todas las almas al cielo Especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia, amén Segundo misterio Tantas cosas en la vida, no sufres en plenitud Y no son más que mentiras, que desgastan la inquietud Tú has llenado mi existencia, al quererme de verdad Yo quisiera, Madre, pueda amarte más En silencio escuchaba la palabra de Jesús Y le hacías pan de vida, meditando en tu interior La semilla que ha caído, ya germina, ya está en flor Con el corazón en fiesta cantaré Ave María Ave María Ave María Ave María La visita de María Santísima a su prima Isabel Y María entrando en casa de Zacarías, saludó a Isabel María estuvo tres meses en casa de su prima Y a pesar de que era madre de Dios, sirvió Isabel como una dirigente empleada Prometo ayudar a mi semejante siempre que pueda, tanto en lo espiritual como en lo material Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Santa María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amén Para los gran Señoras, oh Jesús, perdónanos nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno y guía a todas las almas al cielo, especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia, amén Tercer misterio Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor Donde haya injuria, tu perdón Señor Donde haya duda, fe en ti Maestro, ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado, como consolar Ser entendido como entender Ser amado como yo amar Hazme un instrumento de tu paz El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el portal de Belén Y María dio luz a su Hijo primogénito Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre Jesús nos da un ejemplo de humildad contra la vanidad y soberbia de la vida De pobreza contra el hambre insaciable de riquezas De mortificación contra el desmesurado afán de delicias Prometo llevar con resignación las penas, incomodidades y tribulaciones que deba sufrir Por amor a Jesús que quiso sufrir por mí desde el momento de su nacimiento Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos María, Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Oh Jesús Perdónanos Nuestros pecados Sálvanos Del fuego Del infierno Y guía Todas las almas Al cielo Especialmente Aquellas Que necesitan Más De tu misericordia Amén Cuarto Misterio ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró? Poemas bellos de amor Derrite en honor la música y la luz El mármol, la palabra y el color ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el señor El santo, al igual que el pecador María es, es la mujer Que desde siempre el señor se preparó Para nacer Como una flor En el jardín Que a Dios enamoró María es Esa mujer Que desde siempre el señor se preparó Para nacer Como una flor En el jardín Que a Dios enamoró La purificación de María Santísima En la presentación de su hijo en el templo de Jerusalén María y José llevaron a Jesús a Jerusalén Para presentarlo al Señor ¿Por qué nos excusamos con tanta facilidad Cuando se trata de cumplir con nuestros deberes? Cumpliré con mis obligaciones y rebeldía Considerando mi criatura de Dios Atacaré las leyes de la iglesia de Jesucristo A la que pertenezco Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Santa María, Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos, Gran Señora Oh Jesús, perdónanos nuestros pecados Sálvanos del fuego del infierno Y guía todas las almas al cielo Especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia Amén Quinto Misterio María, tú que me llenas de amor Tú eres la luz que me lleva el Señor Con mis canciones te traigo poemas Que nacen de mí Por las mañanas cuando sale el sol Veo tu rostro cerca del Señor En la estampita que cuerda en el cuadro de mi habitación Dios te salve María María, María, María Virgen pura en el parto María, María En tus manos ponemos Nuestra fe y la esperanza Padrecita, Madrecita querida No te apartes de mí María y José encuentran a Jesús en el templo Después de tres días Después de tres días lo encontraron en el templo Sentado en medio de los doctores La Sagrada Familia fue al templo según su costumbre Tenemos nosotros esta costumbre de ir al templo por lo menos los días mandados Encontraron a Jesús en el templo donde se quedó para demostrar que los hijos tienen voluntad de seguir su vocación Y que los padres no deben oponerse a ella Guardaré siempre el respeto al templo, casa de Dios Procuraría ayudar a los demás a tener devoción a la iglesia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia María, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos María, Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos, Gran Señora Oh Jesús, perdónanos nuestros pecados Sálvanos del fuego del infierno Y guía todas las almas al cielo Especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia Amén Por las intenciones del Santo Padre Rezaremos un Padre nuestro Una Ave María Y un Gloria Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Dios te salve María, Hija de Dios Padre En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que el saliente Llena eres de gracia el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin culpa original Tienes de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Reina y Madre de misericordia Vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos y miendo y llorando En este valle de lágrimas Sea pues señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destiero Muéstranos a Jesús fruto bendito De tu vientre O clementísima, o piadosa, o dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Oremos Te rogamos Señor Que nos concedas a nosotros tus siervos Gozar de perpetua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intersección De la bienaventurada Virgen María Seamos librados de la tristeza presente Y disfrutemos de la eterna alegría Por Cristo